La primera vez que vi a Virgil Cole fue cuando mi escopeta y yo los apoyamos en una refriega que tuvo con unos montañeses ebrios. Habíamos estado manteniendo la paz juntos durante 12 años. Y cuando llegamos al pueblo de Apaluz, no preveíamos más que seguir haciendo lo mismo en el futuro. Pero a veces lo previsto nunca llega. Y lo imprevisto se convierte en destino. ¡Gracias!